Juan Luis nos presenta un trocito de la historia de Ramiro, un asiduo del camino de Santiago que, en su afán de ayuda a los demás, se forma como terapeuta transpersonal. En sus sueños se cruza Iván, un truán que tiene la tarea de buscar un alma en la tierra y que ambos perdonen. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com